Regresa la actividad del Pancracio. La empresa Elite Lucha Libre se presenta por primera vez en Toluca con un gran carter que estará encabezado por Cibernético el próximo 6 de noviembre por la noche en el Deportivo General Agustín Millán. Bueno, la expectativa es bastante amplia, lo que pasa es que el público de Toluca es muy conocedor y si data la historia de Lucha Libre aquí en Toluca desde muchos años atrás. Entonces como público conocedor nos atrevemos a presentarles esta calidad y la magnitud de programa precisamente para ofrecer algo diferente de lo que han estado acostumbrados a ver en los últimos años. Entonces aquí se ha refrescado en talento, en rivalidades y en algunas otras modalidades que se han empezado a hacer, como los torneos de mano a mano, que tenía rato que no se llevaba a cabo un encuentro de mano a mano y que la gente la verdad que les ha gustado mucho. Pues es algo muy importante, puesto que es una empresa que va surgiendo, va empezando y va pegando con tubo. Yo creo que nosotros como luchadores, voy a hablar por mí, vamos a dar el 100%, puesto que esto es una nueva opción para los aficionados, para los mismos luchadores, nuevas rivalidades. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Estoy muy contento, puesto que me siento como novato, con hambre de todo, de triunfo. Con cuatro años en el mercado nacional y uno para la televisión, Elite Lucha Libre llega a Toluca con la misión de apoderarse de los aficionados del tapete 4x4, siempre exigente y con mucha historia. Bueno, es una oportunidad presente para los nuevos talentos y así como los que ya están con alguna carrera o alguna trayectoria, involucrarlos con los mismos y aparte darles otra faceta dentro de su misma carrera. Una alternativa para el público que se ha estado cansando de ver lo mismo, hizo algunas combinaciones con gente independiente y de algunas empresas y eso le ha gustado mucho al público. Entonces, por eso es que se ha atrevido a seguir haciendo. Se empieza a hacer varias funciones y tiene que ser espectacular, puesto que abrimos temporada aquí en Toluca con tele y sin tele, o sea, va a venir la Liga Elite. El cartel lo conforma en siete luchas, siendo el estelar que sostendrá cibernético, anticarístico, además de la presencia de Blue Demon Jr., Bobby Lashley, Rey Escorpión, Octagon, Fuerza Guerrera y LA Park, entre otros. Y sobre todo porque la gente de Toluca está acostumbrada a eso, ¿no? A ver un buen espectáculo. Como te lo dije desde hace años, digo, siempre, siempre ha tenido eso Toluca, que está acostumbrada a buenos eventos, a buenos combates, a buen espectáculo. Sin olvidar que la parte femenina estará también presente en el cartel con dos funciones. Y pues yo creo que para nosotros las mujeres es como una oportunidad de un sueño, ¿no? Un sueño porque la gente, los promotores o luego las otras empresas, como que no le dan tanta proyección a la femenil. En cambio, en Lucha Libre Elite siempre, siempre la mujer, la mujer, la mujer tiene que ir también. Y le agradezco mucho a eso, a los promotores de Lucha Libre Elite que les da la oportunidad. Y ahora vengo con una gran, en contra de una gran rival, que es Lady Maravilla. Yo creo que mi objetivo es ella totalmente y espero que en Toluca dar lo mejor de mí y que sea el agrado del público. Pero mi objetivo es darle la bienvenida de su vida. Lady Maravilla, pues es una rival que tengo en Lucha Libre Elite y yo creo que mi objetivo es Lady Maravilla, luchadora sorpresa, pues le voy a dar un poquito de lo que trae una dinastía al varado. El primer paso para salir de la capital mexicana está dado Toluca, es la primera parada y luego vendrá Monterrey, Tijuana, Guadalajara y Veracruz. En un corto tiempo la empresa Elite podría cruzar las fronteras de México. Hay algo, ya nos han hablado gente de Estados Unidos y están interesados en llevarlo. ¿Para cuánto seguir? Eso posiblemente en diciembre, a principios de enero también, ya está algo pactado. La venta de boletos ya se encuentra en taquillas, en el Deportivo General Agustín Millán de 10 a 16 horas y tiene un costo que va desde los 100 y hasta los 500 pesos. En Toluca, México, soy Octavio Rivas, Deportes Nuestro Mundo.